Familiares, allegados y manifestantes le dan el último adiós a Mohammed Abu Latifa. Este palestino de 18 años cayó de un tejado tras recibir un disparo de la policía israelí que intentaba detenerlo. Las fuerzas israelíes habían entrado en un campo de refugiados cercanos a Ramallah para detener a dos activistas sospechosos de terrorismo, cuando el ahora fallecido escapó por un tejado sin escuchar las advertencias de la policía que le disparó en una pierna. Un socorrista que acompañaba a los israelíes intentó salvarlo, pero tuvo que declararlo muerto en el lugar. El jueves pasado, un palestino de 50 años murió víctima de disparos de soldados israelíes que entraron a su casa para detener a su hijo, también en Cisjordania. Según la ONU, más de una decena de palestinos han sido abatidos por el ejército israelí en Cisjordania desde principios de año. ¡Gracias! Gracias por ver el video.